Marcó Paolo Hurtado por el Victoria ante el Arouca, este remate de izquierda del peruano para la victoria de su equipo, marcó entonces Paolo Hurtado. De zurda, no lo tenía. Gianluca Lapadula, con 12 goles es peruano, Robo. Cuando falla, es italiano. No me hagas hablar, por favor. Los goles lo acercan a la selección italiana, no a la peruana. Goleador indiscutible de la Serie B. Va a jugar la repesca para un lugar en la... Volvió a levantar su equipo, tuvo una caída también, ¿no? El pescara. Se mete a la liguía. Y le dieron mucho periódico a Lapadula. Lo sacaron de su... un poco de la liga, ¿no? De buen gola. Mirá. No, muchachos, así no. Y esta imagen es de Luis Advincula. Fue cambiado. Perdía a su equipo 2 a 0 ante el Temperley. Y mirá. Hubo una crisis. Olvio emocional la tribu. ¿Les pasó alguna de esto? A mí no. A mí no. Lo que pasa es que las otras cosas no pueden hacer como el partido, ¿no? A veces te calientan. Lo que pasa es que le... Lo cambian después del segundo gol que le hacen a Nudo. Entonces se siente culpable. Y este es Jordi Reina celebrando el título de la Bundesliga en Austria con el Red Bull Salzburg.